Para nosotros es muy reconfortante asistir a este acto y a su vez compartir, fue compartir desde sus inicios esta iniciativa, estar enterados de ella, dar el aval a la misma desde lo que quería saber desde el punto de vista de la ANEP y hoy encontrarnos en esta etapa donde ya este proceso está consolidado. Así que muchísimas gracias por la posibilidad de participar, nuestras felicitaciones y a su vez nuestro compromiso de trabajar en lo que tenga que ver desde el punto de vista de la ANEP en la consolidación y solidificación de esta iniciativa, así como seguir acompañando otros procesos que se están realizando al mismo tiempo en este territorio. Para nosotros en la ANEP hace un buen tiempo en esta administración que venimos trabajando muy fuertemente en una política de territorialidad y en esa política de territorialidad, este territorio, el territorio de Chuí, con sus zonas de influencia, se muestra como un territorio muy singular que genera una cantidad de demandas hacia todos los niveles y al sistema educativo también y al mismo tiempo que la demanda ya genera la propia posibilidad de solución. Y esto es muy importante porque en realidad cuando la política tiene que ser pensada y tiene que ser desarrollada, si no dialoga con el territorio, si no tiene como punto de partida la iniciativa de los vecinos o la iniciativa de las distintas organizaciones, generalmente es una política que viene de arriba hacia abajo. En lo que tiene que ver con la ANEP, evidentemente hemos logrado dialogar en el territorio una cantidad de aspectos que empiezan por lo más básico, la distribución de matrículas para que de alguna forma las propuestas educativas lleguen a todos y sean imitativas y justas. Entonces, en ese diálogo vamos a reunirnos en esta comunidad y esperamos transitar en ese camino. Lo que quisiera también después trasladar especialmente a los estudiantes, tanto de secundaria como de UTO, que participan sus hijos en este proyecto, es que yo pienso que debe haber sido muy motivante para ellos a partir de que surgió esta solución y pudieran realizar sus estudios y transitar por la educación. La educación está muy demandada y a su vez la sociedad está demandando educación permanentemente y espero que esta propuesta haya sido muy motivante. Pero le quiero trasladar a este lugar, yo que soy docente, lo que significa la propuesta de la otra forma. Los docentes realmente nos motivamos muchísimo para trabajar cuando realmente encontramos gente que está haciendo este gran esfuerzo de trabajar, estudiar y cuidar a sus hijos. Así que para ustedes muchachos y muchachas que están dentro de esta propuesta, les realmente los quiero felicitar y que a su vez ustedes son una fuente de motivación para nosotros a seguir trabajando por este territorio y en lo que nos toca en toda la ley, por toda la noche.